Se siente la brisa fresca Que se le dio campo a la ciudad Somos todos hermanos Un solo fuego Y vinimos a hacer la fiesta Hasta que amanezca Generación sedienta Que tu espíritu llena Sube, sube, sube Y no te quede atrás Que aquí ya no estás Ven, vámonos a celebrar Déjalo que caiga el fuego de Jehová Que traiga la paz Tú ya viste que aquí El espíritu santo cayó Ya que nunca tuvo el Dios Y todos los males quitó Su palabra Dios confirmó Y Colombia le dijo a Japón Que se pusiera para la adoración Un solo pueblo, una sola nación Mira cómo se derrama la unción Que siga la fiesta Hasta que amanezca Generación sedienta Que tu espíritu llena Que tu espíritu llena Que siga la fiesta Hasta que amanezca Generación sedienta Que tu espíritu llena Este party no se va a acabar Apenas estamos comenzando Si tu viniste a adorar Mano arriba quiero verte avanzando Seguimos gozando Nación tras nación conquistando La bandera del espíritu Representando junto a Cristo En lugares celestes reinando Yo celebro salto mi condena Me he entregado una vida plena Cambio en baile todas mis penas Sangre legal fluye por mis penas Celebran la vida y olviden el pasado Vive de forma extravagante Hoy seguimos de fiesta Viviendo la vida en su gracia Que siga la fiesta Hasta que amanezca Generación sedienta Que tu espíritu llena Que siga la fiesta Hasta que amanezca Generación sedienta Que tu espíritu llena Se siente la brisa fresca Hecho 29 Music Que se le da el campo a la ciudad Va a incorporar Somos todos hermanos Un solo pueblo Y vinimos a celebrar Y vinimos a celebrar Sube Hiite Y vinimos a celebrar Y vinimos a celebrar Y vinimos a celebrar Más amanezca Que nos ayudou a celebrar China Y vinimos a celebrar Y vinimos a celebrar